Y hoy tenemos un invitado especial, Diego Curilo, de Argentina, Buenos Aires. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Hola Celina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo anda todo el otoño que ya comenzó, verdad? Bien, un otoño típico acá de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno Diego, cuéntanos un poquito cómo fue tu contacto, ¿cuándo fue en realidad y dónde fue? A ver, esto fue en 1988, yo nunca me sentí un contactado. Pero sí he tenido varios eventos de tipo UFO, este es el más importante, en 1988 fue en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Yo tenía en ese momento 15 años, era adolescente, digamos, y fue un evento bastante fuerte, siempre lo recuerdo como muy real. No tengo pruebas, o sea, no tengo fotos ni videos de ese encuentro, pero yo te voy a narrar ahora lo que me sucedió y es lo que cuento un poco en diferentes canales en la web, en mi propio canal Samadhi Escarpa, de temática UFO y temática espiritual. O sea, fue un evento shockeante, digamos, y tres semanas después tengo el Samadhi, que es un evento inclusive más fuerte, espiritual, que es un éxtasis espiritual, no religioso, que es un movimiento fuerte del velo de Maya o del velo de Isis, y bueno, está ligado al evento de Sirio. ¿Qué fue lo que me sucedió? Yo te lo voy a contar, como lo cuento en un montón de canales. Yo estoy en la casa de mi mamá, yo vivía en un quinto piso en la calle Franklin, eso es Caballito Flores, en la calle Franklin y Boyacá, en un departamento. Nosotros teníamos un departamento, en realidad sigue existiendo el mismo departamento, un departamento que el balcón daba hacia un pulmón de manzana, con un gran balcón, digamos. Y del lado izquierdo había habitaciones. Bueno, yo estaba, mi mamá, esas que las casualidades no existen, esto fue planeado antes de nacer, hasta donde lo puedo entender. En esa época, en los 80, 1988, los padres eran mucho más cuidadosos de lo que son ahora. Digamos, hoy por ahí a un chico de 15 años lo dejás solo en la casa. En esa época, yo me acuerdo, mi mamá, a mí y a mi hermana, no nos dejaba solos nunca, no confiaba en nosotros, digamos, nunca nos dejaba solos o que nos quedemos a dormir solos. Entonces, mi mamá se va a dormir, a cenar y a dormir a la casa de una tía y se va con mi hermana. Y me pregunta, en vez de obligarme a ir con ellos, me pregunta, me dice, ¿querés quedarte solo en casa? Y yo le dije que sí, porque la verdad que era como una aventura, una cosa así muy adolescente. Digo, me quedo solo en casa, me puedo acostar en el piso, qué sé yo, puedo comer tarde. Hacía una cosa muy adolescente, digamos, o sea, tenía ganas de estar solo, o que sea una noche solo en casa. Y lo que sucedió es, bueno, mi mamá y mi hermana se van, yo me quedo en casa, y cuando se están haciendo de tardecita, casi noche, siete y cuarto de la tarde más o menos, empiezan a salir las primeras estrellas. Y yo me voy a la pieza de mi mamá, que tenía una cama, era una cama verde, me acuerdo, y la tenía apoyada sobre la pared que daba hacia el pulmón de manzana. Y ahí había una gran, hay una gran ventana. Entonces, yo abrí la ventana, saqué, digamos, me asomé por la ventana, inclusive hasta saqué los brazos para afuera de la ventana y veía las estrellas. Y estaba en una actitud muy contemplativa, estaba en una actitud de, digamos, de ver las estrellas, empezaron a aparecer las primeras estrellas, digo, bueno, qué linda noche estrellada. Y ahí pensé muy fugazmente, así muy adolescente, digo, cuántas civilizaciones habrá en el universo. Pero fue un pensamiento muy fugaz. Y de esas estrellas que se veían, dos o tres, había una que era muy brillante, muy. Yo digo, qué suerte que tengo de ver una estrella tan brillante, digo, será Sirio, será Venus, pero una cosa así muy, un pensamiento muy fugaz. No estaba hablando con nadie, estaba solo en mi casa, en mi departamento, digamos, en un quinto piso, ahí en el barrio de Caballita. Y cuando yo miro hacia esa estrella que se veía muy grande, y digo, uy, pienso, cuántas civilizaciones habrá. O sea, esa luz se aproxima de golpe hacia la ventana y ahí veo, por fuera de la ventana instantáneamente veo dos seres de dos metros y medio de altura, más o menos, de color azulado traslúcido, eran como holográficos, eran humanoides, uno parecía un hombre y otro parecía una mujer. Se podía ver a través, eran como hologramas o de luz traslúcida y me transmiten telepáticamente. A mí me costó, esto que yo les estoy contando, yo lo cuento en otros canales, me costó 33 años permitirme contarlo al aire, digamos. O sea, no me animaba a contarlo. De hecho, mis padres se murieron sin saber toda esta historia. Yo recién ahora, después de 33 años, me animé a contarlo, digamos. Porque siento que la humanidad está llegando a un momento donde el contacto es irreversible con civilizaciones de cuarta dimensión. Veo a estos seres, me transmiten telepáticamente, este es el chico que estamos buscando, no sé por qué me dicen eso, yo lo siento en mi cabeza. E instantáneamente una luz me pega en la cara, una luz blanca, lo que después me di cuenta que fue una desmaterialización. Yo cierro los ojos, veo todo blanco, y cuando abro los ojos ya no estoy más en la habitación de mi mamá, no estoy más en mi casa. Estoy en lo que después me di cuenta que fue una nave de Siria. Me encuentro en una tabla metálica, era algo fría, se sentía un poco incómoda, o sea, no era como las camillas de los hospitales, digamos, que por ahí son acolchadas y estás cómodo, o estás relativamente... Era una tabla tipo aluminio. Yo estaba acostado ahí, era algo fría, no me podía mover, no podía mover las piernas, no podía mover los brazos, sí podía mirarme los pies, o sea, yo estaba mirando hacia los pies, y no podía mover la cabeza de costado, ni para arriba ni para abajo, o sea, solamente podía mirar los pies, como que alguien que está acostado en una cama y se mira los pies. Cuando yo estoy en ese estado, no tengo emociones, es como si me faltaran las emociones, pero me acuerdo perfecto la forma de la camilla, cómo estaba yo acostado y todo, y veo seres pasar delante mío. Ahora, el ángulo visual humano es de 43 milímetros, vos cuando hay algo que se aleja de los 43 milímetros, ya no lo ves. Entonces, yo veía seres pasar, pero como no podía girar la cabeza, no los podía seguir, no podía seguirlos visualmente. Entonces, yo veía seres pasar, que eran seres pelados, no tenían ceja, o tenían una ceja muy fenita, no tenían barba. Y ahí siento una comunicación telepática, la misma nave me transmite, lo que después me di cuenta que la nave también es un ser vivo, o se siente como un ser vivo, me dice, vamos hacia Sirio, estamos yendo hacia la estrella Sirio. Yo lo sentí de la nave, como que la nave me lo transmitió, telepáticamente. Vos la telepatía no duele, y vos lo que sentís es la palabra muy dentro de tu cabeza, muy dentro de tu cabeza, lo sentís, sentís como que te están hablando dentro de tu cabeza, es así. Y ahí siento, estamos yendo hacia la estrella Sirio, vamos hacia la estrella Sirio. Yo no me podía mover, bueno, veo pasar estos seres, algunos de estos seres tenían ropa humana, lo que después me di cuenta, con el tiempo, que estos viven infiltrados en la Tierra, o sea, muchos se hacen pasar por humanos para estudiarnos, estudiar nuestra cultura, nuestro desarrollo técnico, espiritual, y de estos seres que van pasando, de repente, dejan de pasar por delante de mis pies. Yo veo que se aproxima, no lo puedo describir de otra manera, que no sea como un robot, se aproxima como un robot, una especie así de citripio, con la única diferencia, que era totalmente plateado, no dorado como citripio de Star Wars, sino plateado, totalmente plateado, no tenía articulaciones, era como una persona, pero pintada de plateado. Yo no logro verle el rostro, porque no podía mover la cabeza, no podía levantar la cabeza, para mirarle el rostro, yo lo único que pude ver es el brazo, o sea, pero me di cuenta que era como una especie de robot, o sea, yo veo así, aparecer el brazo, con sus cinco dedos, totalmente metálicos, yo lo que les estoy contando, no fue un viaje astral, ni un sueño, fue una experiencia real, real, de hecho, cuando yo retornamos de Sirio, me quedaron unas marcas en el pecho, que me duraron una semana, este brazo metálico, se aproxima a mi pecho, y ahí cuando se aproxima a mi pecho, aparecen varios seres, alrededor de esta especie de camilla, eran humanoides, tenían brazos, piernas, hasta donde lo puedo entender, pero no logro verles del cuello para arriba, como no podía levantar la cabeza, no les puedo ver el rostro, y esa mano metálica, me toca el pecho, y siento una energía electromagnética, y yo siento al mismo tiempo, como casi que mi corazón, se me va a salir por la boca, siento como que si mi corazón, se expandiera, y al mismo tiempo, siento como una energía electromagnética, que me inunda el corazón, y fue algo incómodo, fue como si me hubiera agarrado corriente, no al punto tal, de sentir, digamos, como que te quedás pegado, pero sí una energía electromagnética, muy fuerte en el corazón, y cuando yo estoy en ese momento, que me están imprimiendo esa energía, ahí vuelvo a sentir telepáticamente, de uno de los seres, que me dice, estamos yendo hacia la estrella Sirio, vamos hacia la estrella Sirio, después no recuerdo, digamos, no recuerdo más nada, yo me recuerdo parado, no sé cómo me paré. Pero una pregunta Diego, todo esto cuando te dicen, estamos yendo para la estrella Sirio, vos te veías que estabas sobre la camilla, en ese momento, en ese momento estoy en la camilla, hasta que me imprimen esa energía, esa energía electromagnética en el corazón, que yo siento que el corazón se me va a salir por la boca, y de repente, digamos, ahí ya no me acuerdo, qué es lo que pasa, y me encuentro parado en la nave, o sea, me encuentro parado, y me empiezan a contar una historia, yo en la nave estuve en dos estancias, en ese lugar, que tenía como una especie de, era una especie de tabla de metal, no sé ni siquiera si tenía patas, esa tabla de metal, y después estoy en otra estancia, que había como una especie de banco, que era muy orgánica, pero la nave en sí misma tenía una estructura totalmente, no solo orgánica, sino parecía hueca, la nave la manejan con el pensamiento, por lo menos la civilización de Sirio, que hasta donde puedo entender, es una civilización que tiene 25.000 años en el futuro, de lo que somos nosotros ahora, y ahí me empiezan a contar, preguntame, preguntame y yo te voy contando. Lo que sucede, yo fuera de cámara te comenté, de que había leído un libro, que se llama El misterio de Sirio, escrito por Robert Temple, es un inglés, y por cierto, él tiene muchos conocimientos de astronomía, y pertenecía a la Asociación de Astronomía, de Inglaterra y de Estados Unidos, en donde él, tiene un libro bastante, bueno, como te dije, es un libro que de casualidad encontré, en una biblioteca en Madrid, cuando vivía en Madrid, en una librería, perdón, y me llama la atención, lo leí como tres veces, cuatro, hay que seguirlo, porque es una investigación, pero él justamente habla, de todas las civilizaciones antiguas, como la egipcia, la siria, todas, y hace una referencia justamente, a la civilización de Sirio, y por eso me llama mucho la atención, tu relato, y bueno, por favor, continúa, solamente quería decir eso, bien, si, yo lo cuento, mirá, te lo cuento, tal cual lo viví, tal cual me acuerdo, después de 33 años, pero bueno, lo tengo, digamos, siempre está ahí, Enrique Castillo, que quizás fue el contactado más importante del siglo XX junto con Siragusa, él decía que los eventos multidimensionales quedaban marcados en el mental superior, queda como una marca, una cosa así que está siempre ahí, cuando vos te pasa un evento multidimensional de cuarta, quinta dimensión, no es algo que se borra tan fácil, no es como una memoria, o algo que te pasa en el plano físico que vos te olvidás rápidamente, los eventos así multidimensionales que eran grabados en el mental superior, son eventos álmicos, por llamarlo de alguna manera, y no se borran fácil, por eso yo todavía me sigo acordando de detallecitos de adentro de la nave, yo lo único que no me acuerdo, que yo hace poco, hace poco, digamos, hace un par de meses atrás me hizo una entrevista Mario, de los informes de Mario, y él me decía, pero vos no te acordás cómo te levantaste de esa especie de camilla, digo, la verdad es que no, no me acuerdo cómo es que me levanté, si me ayudaron a levantarme o no, yo de repente me acuerdo que estoy parado, que estoy parado dentro de la nave, y me empiezan a contar de forma telepática una historia, me dicen, por ejemplo, que todos los soles, yo voy a tratar de acordarme de todo lo que me dijeron, pero una de las cosas que me hicieron, me proyectaron hacia mi mente, como una película holográfica, donde yo veía al sol sirio, y del sol sirio, que es un sol azulado, que quema con una llama azul cobalto, salían como cordones dorados, como si fueran cordones de guitarra, etéricos, de color dorado, que vinculaban sol por sol en la galaxia, pero todos esos cordones convergían en la estrella sirio, y ese cordón llegaba a nuestro planeta a través del sol, de nuestro sol, y eso es lo que me van contando, a medida que me van mostrando esa imagen paradigmática, telepática, como una especie de película, porque la telepatía también incluye imágenes, o hasta una película, entonces yo recibo esa imagen, y me dicen, los soles de la galaxia están vinculados a través de cordones dorados, que son como una gran autopista de luz, y las civilizaciones utilizan esa autopista de luz, como una forma de autopista, de donde están, donde hay civilizaciones, o donde hay humanidades, por decirlo de alguna manera, ellos me contaron de, si uno agarra una de esas autopistas, termina en una civilización, y otra cosa que me dicen, hasta donde me puedo acordar, es que esa especie de autopista, de cordones dorados, existe de haceones en la galaxia, y que ni siquiera ellos sabían, quién había creado esa autopista, esa autopista galáctica, y después, lo que sucede, es que, por ejemplo, yo estoy parado, en esa estancia que era muy orgánica, no había nada, terminaba en punta, o sea, la pared medio que se convertía en un banquito, el banquito se convertía en piso, había luz, pero no había, por ejemplo, ningún aparato que dé luz, la luz era inmanente, y la nave se sentía viva, o sea, ellos hasta donde me pudieron explicar, la nave, vos le indicabas, con una onda mental, dónde tenía que aparecer, no viajar, dónde tenía que aparecer en el universo, y aparecía instantáneamente ahí, digamos, las naves de Sirio, por lo menos esta nave, que tenía forma de pelotita, era como si uno agarrara un huevo, y lo aplastara, y uno termina teniendo un esferoide, o sea, una esfera casi perfecta, sin llegar a ser una esfera, era plateada la navesita, era una cosita así, como pelotita, y estos seres se comunicaban con la nave directamente, la nave, vos la sentías como un ser vivo, y le indicaban a qué lugar iría del universo, e instantáneamente aparecía ahí, vos no sentías de, o sea, yo por ejemplo, cuando viajamos a Sirio, lo que siento es que la nave pega un salto hacia nuestro Sol, es como si nuestro Sol la hiciera rebotar, o la expulsara hacia Sirio, y la nave instantáneamente aparece flotando por fuera del Sol Sirio, y el Sol Sirio, otra cosa que yo cuento en varios videos, vos te arrimabas mucho más el exterior, que era como una bóveda, vos te arrimabas mucho, no hacía falta tocar, vos te arrimabas mucho y se hacía transparente, gran parte del panel se hacía transparente, o sea, vos podías mirar hacia afuera, y era como si quedaras flotando en el medio del espacio, en una imagen muy paradigmática, muy lúdica, pero es parte de la tecnología que tienen, que los materiales son deconstructivos, hasta donde lo puedo llegar a entender, o sea, en la cuarta dimensión, cuando vos estás dentro de una nave, de tipo UFO, la cuarta dimensión es una deconstrucción de tiempo y espacio, yo lo cuento en varios videos, la cuarta dimensión existe, es real, estar cerca de una nave es estar en cuarta dimensión, o estar enfrente de estos seres, el tiempo y el espacio se vuelve totalmente relativo, fundamentalmente el tiempo, el espacio también, y cuando vos estás, una de las características que vos sentís cuando estás dentro de una nave en cuarta dimensión, es que el espacio sobra, vos entras a una habitación, y vos decís, esta habitación tiene, no sé, visualmente, mentalmente, decís, tiene, no sé, cuatro por cinco metros, empezás a caminar, y caminas quince, y te queda una sensación rara en la cabeza, porque decís, no puede tener quince metros si parece que tuviera cuatro, bueno, lo tiene, en la cuarta dimensión, muchas naves vibran en una frecuencia, que el espacio se vuelve casi palpar, digamos, y vos sentís que sobra el espacio siempre, yo lo cuento tal cual lo viví, me costó años decodificarlo, pero es así, la cuarta dimensión, el espacio sobra, vos las cosas las ves, son táctiles, los materiales son deconstructivos, yo agarro algo, digo, quiero que sea metal, es metal, quiero que sea vidrio, es vidrio, ¿cómo construyen las naves estos seres? Hasta donde lo puedo entender, las construyen con la mente, o sea, son una civilización tan avanzada, que su poder mental, puede agarrar la materia de cuarta dimensión, y la hacen colapsar en una escafandra única, la nave no tenía remaches en ningún lugar, ni tenía soldaduras de ningún tipo, digamos, y se sentía viva, o sea, que la construcción, perdona que te corté, o sea, que la construcción era solo una sola, como una sola pieza, una sola pieza, de un material de cuarta dimensión, no existe en la tierra ese material, ojo, no es el metal de la tierra, es un material de cuarta dimensión, que ellos lo que hacen es, lo materializan como una escafandra única, lo construyen con la mente, y, digamos, le dan la característica de parece vivo, vos te comunicás con la nave, mentalmente, aquel lugar del universo donde vos querés que aparezca, y en qué tiempo querés que aparezca, e instantáneamente la nave aparece ahí, a mí me costó bastante decodificarlo, pero es así, digamos, es lo que se me mostró, digamos, y yo cuando, Diego, perdón, esta civilización de Sirio, ¿de qué, tú le puedes encontrar, de qué, de qué nivel existencial, o dimensión, ellos son? Sí, mira, yo se mostró, vi varios seres, en la nave de Sirio, por lo menos, dentro de la nave de Sirio, estaban los sirianos, que eran muy humanos, te los confundís en la calle, eran humanos, humanos con la única característica, que no tienen barba, no tienen, la ceja es muy finita, o no tienen ceja, y son pelados, y después, esta especie de robot, pero cuando estamos en Sirio, a ver, ellos me llevaron hasta el concilio de Sirio, que es lo que yo cuento en los videos, ¿cómo es el concilio de Sirio? Bueno, a ver, para darle un poco de coherencia al relato, ellos me dicen, vamos a ir hasta la estrella Sirio, la nave pega, tengo una sensación, no sé, vos cuando caminabas dentro de la nave, no sentías, ni el repiqueteo de los pasos, ni tampoco sentías sonidos, y no se sentía ningún tipo de vibración, lo que sí es, a ver, la nave vibraba en una frecuencia muy amorosa, vos te sentías, yo me sentí muy hermanado con estos seres, enseguida, y te da una sensación rara, de decir, yo los conozco desde siempre, son mi familia, una cosa rarísima de contar, inclusive, son mi familia, me vinieron a ver, hace mucho que no los veo, yo me emociono ahora de contar, una cosa así muy rara, y estando dentro de la nave, yo de repente casi que entro en éxtasis, porque la nave te empieza a imprimir amor, te imprime amor, 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 y entras en un estado casi de éxtasis, es muy difícil de contar, y bueno, la nave, yo lo que siento, que siempre me pareció raro, nunca, yo no volví a tener un encuentro, como para poder preguntarle a estos seres, pega un salto hacia el sol, casi como que se mete dentro, una sensación así, como que se metiera adentro el sol, y el sol, como una esponja, la expulsara hacia la estrella siria, y de repente, la nave aparece por fuera de la estrella siria, pero en quinta dimensión, ellos me lo mostraron, esto, en quinta dimensión, una pregunta que voy a hacer Diego, eso me parece muy lindo, yo vi la película Interestelar, y no suelo ver película ni nada, pero la vi esa como cuatro veces, porque me llama mucho la atención, mucho lo que explica, sobre todo con las dimensiones, o niveles existenciales, cuando ellos traspasan el sol, esto quiero saberlo, porque me llama mucho la atención, por una experiencia también que tuve, te dije fuera de cámara, que sé que el sol es un portal Interestelar, bueno, por lo que estás diciendo, y tu experiencia lo confirma a todos. Sí, mirá, lo que yo te estoy contando, que yo, mirá, cuando era chico, yo no, yo podía haber deformado mi historia, o sea, hay muchos contactados con Sirio, sí, muchos te dicen, hay un planeta de agua, hay seres, de tipo delfín, yo no viví nada de eso, yo, la experiencia que yo cuento, la cuento tal cual la viví, la podía haber deformado, sí, para adaptarla a otros relatos, y que la gente me crea, sí, pero no, yo voy a contar la historia tal cual la viví, la nave, medio que rebotó en el sol, lo parece como si hubiera, una sensación interna, en el corazón lo sentís, en el cuerpo, no es que la nave vibra, o se mueve, y vos decís, uy, nos vamos a caer, no, lo sentís dentro de tu corazón, es como si, la nave parece que hubiera hecho eso, pero en un instante, y no sentís dolor ni nada, digamos, o sea, tenés esa sensación como, uy, se metió dentro del sol, o rebotó en el sol. Mi pregunta, Diego, es, cuando traspasa el sol, porque, ¿en qué dimensión está esta galaxia? ¿En 3D? ¿O es que el espacio tiene otra dimensión? Eso es lo que quieres saber. Bueno, nosotros tenemos, tenemos todas las dimensiones, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, o sea, el cuerpo humano, la tierra, Gaia, tiene todas las dimensiones, pero el sol también, y el resto de los soles también. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Así como existen seres astrales, o seres mentales, o seres que viven en la cuarta dimensión, y viven solamente en la quinta dimensión, esta civilización, el consejo de Sirio, en realidad, el consejo de Sirio, habita en la quinta dimensión de la superficie solar del sol Sirio, lo que algunos llaman el tercer Sirio, o, digamos, en realidad, es la casa espiritual de gran parte de este sector de la galaxia. La jerarquía, el consejo de Sirio, que aparte me lo dijeron eso, el consejo de Sirio maneja, esto textual me lo dijeron, el consejo de Sirio maneja la espiritualidad y el ascenso espiritual de este sector de la galaxia. Y el lugar donde se encuentran es en la quinta dimensión, en la superficie solar del sol Sirio. Si uno agarrara una, y tiene mucha coherencia esto, si yo agarro una manzana y la tiro al aire, cae, pero si no hubiera piso, cae hasta el centro de la Tierra y no se queda ahí, seguiría hasta el centro de nuestro sol y del centro de nuestro sol seguiría hasta la estrella Sirio. La luz y todo va hacia Sirio, aunque no nos demos cuenta. Estamos muy cerquita del sol Sirio. El sol Sirio es un sol hipermasivo, está a ocho años luz, 8.6 años luz de distancia, por eso es la estrella más brillante. Pero no solo por eso, sino porque es hipermasivo. Nuestro sol entraría, creo que 250 veces dentro del sol Sirio. O sea, el sol Sirio representa para nuestro sol la mónada o el espíritu. Así como hay otro sol también muy importante que, bueno, son los sores de las pléyades. Pero el sol Sirio está muy cerquita de la Tierra. Y lo que estos seres me comunican a mí telepáticamente es que nosotros nos vinculan, la civilización de la Tierra nos vincula con su civilización uno de estos hilos dorados de amor, de amor-sabiduría. Y el ascenso dimensional hacia las dimensiones altas, la gran mayoría de la humanidad lo va a hacer a través del sol Sirio. O sea, la vuelta a la casa del Padre o la vuelta hacia dimensiones altas las vamos a hacer a través del sol Sirio, nuestro camino ascensional más fácil y más rápido. Más allá de que pueda haber otros caminos ascensionales como las pléyades u otras civilizaciones que hay millones de civilizaciones afuera en cuarta, quinta dimensión. No es que hay dos o tres, hay millones o miles de millones. A mí me contactó la civilización de Sirio y cuando estamos ahí en la superficie que el viaje fue instantáneo porque la nave lo que hace hasta donde lo puedo llegar a decodificar no es que viaja sino que lo que hace es mueve las dimensiones paralelas tan rápido. Yo lo cuento en otros videos, lo cuento en tu canal también. Todo el universo está construido con dos grandes estructuras. Por un lado tenemos dimensiones tercera, cuarta, quinta dimensión, sexta y ahí hasta el infinito y verticalmente tenemos algo que se llaman realidades paralelas que existen y son reales. Las realidades paralelas la conciencia o vibra es un núcleo vibracional que al vibrar pasa entre las entre las dimensiones paralelas y da la impresión de que vos moves tu mano esto es lo que te muestra el Samadhi que fue un evento que yo tuve tres semanas después del evento de Sirio cuando vos moves tu mano o cuando vos pensás y caminás no es que en realidad se mueva tu cuerpo lo que se mueve es tu conciencia tercera, cuarta y quinta dimensión son un fenómeno de la conciencia lo que pasa es que vos no te das cuenta vos crees que es tu mano la que se mueve cuando en realidad lo que se movió fue tu conciencia eso es lo que te muestra el Samadhi y es increíble porque si no fuera así no habría co-creación vos no tendrías jamás la posibilidad de co-crear nada estarías encerrado en una caja de la cual no podrías salir el universo tiene la plasticidad de tener dimensiones paralelas tan similares unas a otras que la conciencia va vibrando como una nota musical y las va pasando muy rápido millones y millones de veces por segundo y te dan la ilusión de que vos te moves cuando en realidad nada se mueve es la conciencia la que se mueve y de la misma forma se mueven las naves de Sirio no te digo que todas las naves las naves que por ahí se encontraba que se yo John Sadansky en Estados Unidos eran más físicas las naves de Venus había una compuerta siempre en el mismo lugar en la nave de Sirio era una abstracción total parecía una caja hueca y es más las compuertas las fabricaban donde querían con la mente y donde querían que se cierre se cerraba la compuerta de vuelta los átomos se fusionaban y no había nada o sea es una cosa totalmente abstracta una civilización de 25.000 50.000 años en el futuro una cosa muy plástica o sea 25.000 años para que quede claro para la audiencia porque tú lo dices ya lo tienes digerido ya hace un tiempo para que quede bien para la audiencia 25.000 años hacia el futuro o sea tienen 25.000 años adelantados a esta civilización para que quede el concepto bien claro ¿verdad Diego? Exactamente aunque después vas a descubrir en cuarta y más en quinta dimensión de que el tiempo y el espacio es ilusorio por eso las vivencias son tan lúdicas vos entrás en una nave tenés una vivencia muy lúdica espacio temporal vas hacia el pasado vas hacia el futuro tenés flashes de tus vidas pasadas de tus vidas futuras que si vos tenés un evento solo multidimensional bueno queda en esa en esa anécdota de constructiva pero si vos tenés varios te das cuenta que toda la realidad ya existe como algo manifestado vos lo que haces con tu conciencia es recorrer lo que ya es la quinta dimensión o sea lo que hace la nave lo que hizo esta nave no fui el único que fui llevado porque también había otros humanos de la tierra que fueron llevados en este viaje yo nunca logré conocerlos no sé quiénes son cuando somos llevados al sol sirio en quinta dimensión vos la vivencia que tenés en quinta dimensión es que todo transcurre en un solo instante mágico o sea hay un solo momento en la creación que es aquí ahora por eso la meditación funciona la meditación es un evento multidimensional porque vos estás trayendo el ahora eterno a tu vida vos te sentás a meditar estás en el ahora y estás trayendo el ahora eterno y eventualmente te terminan pasando eventos multidimensionales por eso yo recomiendo tanto meditar porque la meditación es la gran herramienta para ingresar o tener vivencias de digamos tanto como el samadhi como eventos multidimensionales digamos porque vos estás trayendo el ahora eterno vos en ese sentido vos preguntame si querés preguntarme algo perdóname y la visualización como la tomás la visualización in situ en el mismo momento porque hay personas que tienen más facilidad para visualizar el evento para visualizar en la conexión por ejemplo a la madre tierra abrazando un árbol en conexión totalmente con la madre tierra y la fuente creadora tomando el árbol como un intermediario con su copa y sus brazos que va hacia lo alto de esa forma funciona la conexión de lo alto y lo de abajo entonces se puede visualizar si tú tienes la concentración y empiezan a visualizar cosas empiezas a ver colores empiezas o cualquier otro tipo de meditación está perfecto que lo hagas eventualmente lo importante es por ahí descubrir el tipo de meditación que te funcione no todas las personas les va a funcionar la misma meditación por ejemplo yo lo cuento en varios videos yo al principio meditaba de manera yo medito desde los 10 años digamos eso no quiere decir que sea mejor o peor persona pero medito desde muy chiquito yo por ejemplo al principio meditaba en posición de loto pero a medida que fui creciendo me costó cada vez más hoy por hoy no puedo meditar en posición de loto medito sentado en el sillón pero me sigue funcionando entonces lo importante es que vos descubras la forma de meditación que te funciona sea sentado en un sillón sea caminando o sea en posición de semi loto o loto o posición zen la posición que te funcione cuando vos descubres la meditación que te funciona seguí por ese camino y si lo complementás con lectura espiritual mejor o con videos espirituales mejor eventualmente terminás teniendo eventos multidimensionales si uno lo hace de la manera correcta y si uno insiste con la meditación creás un ritmo de meditación si yo medito hoy y paso una semana y no vuelvo a meditar o paso un año y no vuelvo a meditar el efecto va a ser nulo pero si yo estoy todos los días meditando a la misma hora y va pasando el tiempo y yo estoy meditando todos los días a la misma hora voy creando un ritmo de meditación y voy trayendo el ahora eterno a mi vida que es la quinta dimensión y eventualmente esto termina o a los pies de un maestro de luz o un mensaje místico o una visualización creadora o un samadhi con mi caso terminé así digamos tuve un samadhi decime Diego cuando tú ves esto bueno o sea cuando vas al concilio de Sirio sí ellos vas solo tú o vas con ese grupo de otros humanos también no a mí lo yo me doy cuenta que no fui el único que fui en este viaje cuando retornamos y las personas se fueron bajando de la nave que se tomaron todo el trabajo de mostrarnos que el viaje fue físico y no fue un viaje astral ni una ensoñación ni una alucinación pero esperá que primero te cuento el concilio de Sirio y te cuento cómo retornamos un abrazo y te cuento un abrazo para tu te cuento un abrazo y te cuento un abrazo y te cuento y te cuento que es y te cuento un abrazo Gracias.